En la librería universitaria hay una sección infantil. Aquí los niños y las niñas tienen la posibilidad de sumergirse en un mundo literario. Uno de los más se venden es el abecedario del Yaqui, después tenemos el Viento y Daniel y el de Joaquín Gutiérrez que es Chito Pinto. Pajarillo enjaulado, canta muy triste, porque solo está alegre quien está libre. Este es solo uno de los versos que caracteriza el libro Chito Pinto. Esta obra infantil de Joaquín Gutiérrez adapta la poesía tradicional al lenguaje hablado por los niños. El Viento y Daniel, escrito por Carlos Luis Sainz, no se queda atrás. Este libro tiene rimas y dichos populares adaptados al lenguaje infantil. El abecedario del Yaqui es un libro de Rodolfo Dada. Recibió en los ochentas el premio Carmen Lira. Este poemario hace culto a la naturaleza mientras el niño emprende un viaje en compañía de sus múltiples personajes.